Hola, Víctor. Te llamo para compartirte cómo le ha ido a ver en las sesiones. Le gusta su casa nueva, se está adaptando muy bien a su nueva vida, lo cual a mí me hace muy feliz. ¡Mira, mami! Espera, mi niña, regresa a tu cama, por favor. Hola, ¿todo bien? No. Yo estoy segura que cuando llegamos aquí todo esto estaba vacío. Lo llegué a dudar, pero te juro que estaba vacío. ¿Qué hay adentro? Cuadernos, programas, cosas personales. ¿Personales? ¿De quién? ¿Tú crees que todo esto es real? ¿Qué asesinó a todas esas personas? Son demasiados detalles como para hacer una fantasía, ¿no? En mi casa pasan cosas raras y ese baúl sigue ahí. Todo va a estar bien, mi niña. ¿Qué necesitas? Chiquita, tú te quedas con tu papá, ¿sí? Este cuaderno es su conversación más sincera. ¿Pues esto no es de hace muchos años? No, no. Estos rasgos son actuales. Se sigue escribiendo ahora. Pero eso todavía no ha sucedido, pero está sucediendo. Si identificamos al autor, vamos a encontrar un camino que seguir. Tengan cuidado con lo que están haciendo, ¿eh? Lo que dice el diario es usted. Dios mío. Lo que tenemos que hacer es encontrar a quién va a matar o cuándo. ¿Qué fue eso? ¿Lo viste? Está aquí. ¿Qué está pasando?